El tanque lo construimos con todos los que éramos beneficiarios de este proyecto y también por la empresa, la parte de la comunidad y todos unidos. Ahora no, ahora me siento feliz porque como no falla el agua, pues el agua está colorada, pero solo de allí se acaba. Bueno, las letrinas que tenemos son 61. Yo soy presidente de patronato de aquí, de la comunidad. Entonces, anteriormente, cuando no había luz, como una presidenta o presidente tiene un montón de trabajo que hacer. Yo tenía que, como decimos, enterar o cote y con un chaval de luz a ponerme a hacer algunos informes que tenía que hacer. A veces vengo a las 6 de la tarde, a las 7, y no me preocupo porque sé que tengo la parte de la noche, que lo puedo hacer con la luz. A veces nos hacemos uso del televisor que tenemos, de la pantalla, enseñándoles a los niños programas educativos, programas de medio ambiente, programas de salud, programas de higiene y de tantas cosas que nos ha servido este panel solar. Esta pavimentación de la calle nos ha traido un gran beneficio, que ha sido importante para nuestra salud, para nuestras casas, menos polvo, los ha beneficiado de gran manera. Existió un comité de contraloría social, durante todo el trabajo de pavimentación estuvo pendiente. Y si algo no estaba, no estábamos conforme inmediatamente, se lo reclamamos al ingeniero, supervisor, que estaba acá en la comunidad. Este proyecto tiene una longitud de 3 kilómetros, donde se ha construido un vado, esto sirve para evacuar las aguas lluvias, aguas arriba del vado.